Con el proyecto Red de las Artes, tenemos como fin recaudar fondos para proyectos artísticos a beneficio de niños y jóvenes vulnerables. El taller tiene como duración un trimestre, que consta de una clase por semana. La duración de cada clase es de una hora. El cupo máximo por taller es de seis estudiantes. Tenemos horarios especiales los viernes y sábados. Llámenos sin compromiso o encuéntrenos en PubliGuías. ¡Gracias!